Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, les hablo Jensor y sean bienvenidos a otro video para el canal. En el día de hoy les traigo un nuevo deck competitivo de los gusanitos. Así que antes de empezar con este video quería agradecer a Neil por prestarme su cuenta, ya que yo en mi cuenta no me tocó ninguna carta del deck de gusanos. Hoy ya les traigo el mazo de los gusanitos competitivo, ahorita lo van a ver. Hay muchas formas de jugar este deck, ahorita lo voy a explicar todas las formas posibles para que si no tienen alguna carta o no quieren usar la habilidad que yo utilizo, pueden usar otras. Ahorita se los voy a explicar, sé que parece algo ensalada, pero ahorita les explico el porqué de cada cosa. Primero, es necesario tener el meteorito de la nebula, así que si no lo tienen, pues consíganlo. Yo en mi cuenta no me tocó ninguno, así que no pude armar el deck en mi cuenta, pero muchas gracias al suscriptor que me prestó su cuenta para subir este precioso deck. Hay varias formas de jugar este deck. La primera es con la habilidad de robo del destino. ¿Por qué robo del destino? Cuando tus puntos de vida se reduzcan, normalmente tú los reduces con los cosmic o comiéndote un golpe del oponente, pero en la fase de robo, en vez de robar normalmente, roba la carta que quieras, ¿no? La han nerfeado, porque solo la puedes usar una vez, pero una vez es más que suficiente para quitarte el brick. ¿Por qué? Porque con robo del destino te añades la llamada a los gusanos, la activas y puedes setear a cualquier otro gusano de tu mano, o dependiendo de la situación, puedes añadirte polimerización para fusionar y crear al gusano cero, o te puedes añadir la trampa de una vez para tenerle en mano ya, o algún gusano que necesites para la defensa, qué sé yo, ¿no? Otra posibilidad es llevar el preparo hacia luchar, ya que este deck no hace nada en su primer turno, ya que solo seteas. Si mal no recuerdo, preparas a luchar ahora que la han nerfeado la habilidad, ahora no puedes activar efectos de magias, trampas, ni monstruos, ni nada en tu turno, así que eso no te afecta tanto, porque tú solo vas a setear a tus gusanos, ¿no? Cartaros y sólido se van a setear, así que no hay problema, no hay complicaciones con esa habilidad, pero le das una carta más al rival y eso también le da ventaja al rival, así que yo les recomiendo que no la jueguen, a menos de que vean que les va mejor, ¿no? La cosa es ir probando. De momento yo probé con equilibrio y me va bien. Esta versión con equilibrio yo creo que la mejor. Equilibrio te pide que sí o sí lleve seis magias y seis trampas, además de seis monstruos. Así que yo escogí seis trampas, tres nebula, sí o sí, dos paredes, porque los furros están muy potentes y con una pared te los puedes quitar de encima. Súper buena la carta y un agujero trampa exclusa. Si el suscriptor tuviera otra pared, pondría otra pared y quitaría el agujero, aunque el agujero también sirve mucho contra furros, etcétera, ¿no? Pero ¿qué cartas puedes reemplazar? Aquí en vez del agujero, en vez de las paredes, puedes poner canadias, también te va perfecto. O cualquier carta de trampa, también va muy bien. La ruina también la puedes poner. Si es que te has abierto la caja para conseguir los nebula y tienes la ruina, puedes poner dos ruina y quitas las paredes o los agujeros, ¿no? Lo mismo pasa con las magias. Aquí yo decidí llevar dos Cosmic Delay para destruir el Backrow, dos Controladores también Delay y dos Llamadas de los Gusanos. Yo antes jugaba con dos y no jugaba Polimerización y así lo llevaba. Pero he visto que si quieres jugar con Polimerización también es muy recomendable porque si logras invocar por fusión al Gusano Cero, puedes usar su efecto para revivir a otro gusano. Así que, bueno, a otro gusano, a otro reptil. Así que aumenta mucho su juego. Si quieren pueden llevar Polimerización también. Aunque a mí me gusta mucho esta versión de 20 cartas con dos Gusano King, tres Cartaros y tres Sólido. Pero también quiero probar a Victoria porque Victoria está rotísimo. Ya que Victoria cuando se voltea destruye todos los monstruos boca arriba en el campo excepto a los gusanos. Así que es como tirarle un Rayeki al oponente. Así que yo les recomiendo jugar mucho con Victoria. O si quieren y creen ustedes que pueden ir más agresivos, pueden jugar tres Victoria y tres Llamadas de los Gusanos. Porque si te toca esto en primera mano, es como que la juegas, seteas al gusano Victoria y ya te hiciste como que un buen, ¿no? Ya te aceleraste mucho tu deck. Bueno, no aceleraste el deck, sino que ya tomaste mucha ventaja. A eso me refiero, ¿vale? Así que también es un buen combo. En esta versión quería incluir todo, así que es por eso que se ve un poquito ensalada. Pero ojalá salgan los combos. Voy a probarlo sin polimerización porque, como les digo, es opcional. A mí la polimerización no me ha servido de mucho. Así que también si no tienen polimerización, pues no hay problema, ¿no? Así que bueno, vamos a jugar las partidas. Voy a jugar dos partidas en vivo. Primera partida del día de hoy. Vamos a ver si podemos darle a lo que son los duelos en vivo al menos. Creo que perdí mucho tiempo explicando el deck, pero no se preocupen. Intentaré jugar tres partidas, como siempre. Ok, voy segundo. Los dos llevamos equilibrio. ¿Nébula tan rápido? A ver, nada. Me va a setear cartas. Eh, cartaros. Yo recomiendo sólido, ¿ah? Pero también cartaros es buena idea. Vamos a ir con sólido. Y voy a setear todo. Y termino. Ah, recuerden que el meteorito este, tienes que activarlo. Y tienes que cambiar todos los monstruos boca abajo en tu campo a posición de defensa boca arriba. Y si lo hiciste durante el M-Face, todos se van a cambiar a boca abajo y vas a robar una carta por cada uno. Eso es muy bueno. Me juega Alien, tío. Justamente el deck que subí antes. Uf. 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 Lástima. Que no tengo nada para parar eso. Mmm. No tengo nada para parar eso, tío. Uf. Muere. Me voy a comer el golpe. ¿Quién iba a pensar que me iba a jugar Aliens, tío? ¿Por qué? ¿Por qué Aliens? ¿Por qué tenían que ser Aliens? Ouch. Lo menos es que falta un golpe más para robar el destino. Pero bueno. Droom. A ver. Ah, no. En esta versión tengo equilibrio, ¿no? Ah, bueno. Digo, como estoy con Yugi y ya lo he probado con Robo del Destino. Pensé que estaba con Robo del Destino. No se preocupen. A ver. A ver qué hace. Si no ataca. Y pasa turno. Es mejor. Ah, no se va a atacar. Como molesta. Mucho. Demasiado. Efecto. A sólido. Y el otro golpe Creo que lo voy a esquivar Si me lo voy a esquivar No, no tengo que perder más puntos de vida ahora Y ahora Con la carta que robe Ojalá sea algo bueno No sé, algo bueno Como que, no sé, algo Esto también me sirve No ahora, pero me sirve Como no sé que tiene boca abajo Yo creo que voy a seguir Voy a seguir el propio ciclón A ver si él también tiene un ciclón Y me destruye mi ciclón Yo que sé Está en tren del duelo No está mal Aliens contra gusanos Como que los dos decks de reptiles más fuertes De Duel Links hasta el momento Así que Está bonito Está bonito Para pam, 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 pam Vale Telepata Okis Como que se arriesga Comerse la pared Como que se arriesga A ver, primero Voy a activar el ciclón Vale A ver si le doy a la que pone contadores Para que no le ponga contadores a mi monstruo Obviamente Vale Uh, le di Tendrá otra I don't know Terminó turno Pero no me dejó encadenar Joder Joder Bueno No importa Ya el siguiente turno Lo malo del deck Eso sí Su debilidad más clara Es que es muy lento Los duelos Ah Tú tienes que estar tranquilo Y seguir tu estrategia Bien Además cuando el oponente ya ataca Tienes que poner el botón en sí Eso me he olvidado Pero bueno Agujero trampa tío ¿Quién lleva agujero trampa en Aliens? ¿Quién? Primero esto Tributo Dame esto Primero me lo da el monstruo Y luego se voltea esto Lo cual me permite buscar Y voy a buscarme al sólido No se activó el efecto de la nébula Porque no se volteó ningún Gusanito Esto es lo malo De que pierde Si no se volteó Si al final de la enphase Ningún gusanito Boca arriba Se devuelve a boca abajo Y no robas No se va a activar la habilidad Del meteoro Eso es importantísimo Que tienen que saber Aquí Meteoro Lo volteo Efecto Invoco de manera especial Del deck No se a quien invocar No se a quien invocar Como que ese está mejor ¿Gusano King? Ah Recién me tocas tú Creo que puede ver Que tengo carta boca abajo Porque si no hubiera Atacado a mi monstruo ¿No? Bueno Yo creo Que le voy a hacer Un pequeño Bite Para destruir el back row Perdida de memoria Vale Lo niego Y lo paso a defensa Vale Que lo cambio ataque Y ataco Sé que es un poco arriesgado Atacar a un alien Pero Nosotros estamos aquí Para jugárnosla Aparte Como él jugó El agujero trampa No lleva trampas Porque Un deck No debería llevar trampas Solo trampas continuas Y las únicas cartas continuas Que deberían llevar los aliens Son los renacimientos Poderosos Y claro Los controladores de enemigos Pero bueno ¿Quién usa controladores hoy en día? Hombre Una mentira Ah Lo va a cambiar de posición Yo pensé que me lo iba a controlar Yo pensé que me lo iba a controlar Y me iba a hacer el chabum Pero bueno Se va a comer una pared Se va a comer pared Hombre En esta partida No sé si la gane Porque la jugué muy mal Por culpa del botón Que no me fijé Ya que Debí invocar al gusano Al gusano king Antes Con la primera usada De la nebula Debí haberlo invocado Pero bueno Invocamos a cartaros Efecto de gusano king Y así Cada turno vas Destruyendo tu propio gusano Y destruyendo Sus cartas boca abajo Aparte Tienen los ciclones Que lastimosamente Solo me tocó uno En todo lo que es partida Pero bueno Super apuro Solo va a poder salvar a uno Lastimosamente A este No Vale Luz Vale Batalla Y atacamos Al otro Y GG El deck de gusanos Como pueden ver Es un deck Muy complejo De jugar O sea No es simplemente Voltemos mis gusanos Y activo efecto Y gano Como el longuito De los silvanos No 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 Aquí tienes que Saber Pensar Saber cuando Activar cada cosa Y más que nada Saber usar el meteoro Siguiente partida Vamos a ver Si conseguimos Una partida Que no sea tan larga Como la anterior A ver Si es corta Para poder jugar otra O si no Pues Hoy día Les tocará Solamente dos partidas Es lo que hay Tampoco puedo estar aquí Todo el día A ver Perú Vale Uno de Perú Eso me gusta My Valentine Vale Seguro es Amazona Y no me agrada Jugar contra Amazonas Porque me van a retirar A mis gusanos del juego Y mi deck Necesita los gusanos En cementerio Pero bueno Ah vale Me tocó el ciclón Entonces si Si es Amazonas Y le gano Pero bueno Kaiser Me suena familiar El nombre El nickname Puede ser suscriptor Así que Kaiser Si estás por ahí Comenta Que me jugará Amazonas No sé La verdad Uh Puedo jugar Doble Doble ciclón Ah Pero me conviene Más Setear todo Y que el oponente Me tenga miedo Y si es que Él tiene un ciclón Que él Lo gaste No Bam Punto negativo No me tocó Ninguna carta defensiva Uh Activamos el meteorito Para ver que tiene Él también boca abajo Recuerden que el meteorito Afecta a ambos Así que No solamente A mí Ciclón Otra vez Aliens Muchachos O sea Sé que mis videos Son muy populares Y que la gente Apenas lo ve Prueba el mazo Pero Relajad Relajad Me añado Una Un gusano Por el efecto De cartaros Por mi trampa Una carta Y puedo invocar De manera especial A mi gusano King En posición de ataque Vale Volteamos a cartaros Efecto de cartaros Me añado Me añado Otro sólido Efecto de nuestro Gusano King Matamos a cartaros Y matamos Su alien ¿Por qué no lo mato Por batalla? Porque no quiero Contadores Ahora Uy Se queda con 100 Así que yo creo Que lo más razonable Es setear esto Y golpear solo Con el Gusano King Bueno muchachos Apenas hubo un deck Aunque se lo copien Y lo prueben Es que está bien Está genial No cuando grabo Vale Estoy grabando Es que es mucha coincidencia Que él sea de Perú Que se me haga familiar Y que esté jugando Aliens El cual es el deck Que subía anteriormente Pero bueno Meteorito de Nebula Efecto Vale Efecto Efecto Invoco de manera especial Otro Gusano Como pueden ver Si te sale Nebula Ya está O sea La Nebula Es corazón Y amor Luz Paz Y vida Bajo Sólido Efecto De Gusano King Mato Sólido Y matamos Y al final Entre los aliens Y los gusanos El deck De Gusano Es mejor Victoria Pues Vamos Como esta partida Fue bastante rápida Voy a jugar La tercera partida ¿Vale? Así que Al final Van a llevar Tres partidas Como siempre Está bien Última partida Del video Del día de hoy Vamos a ver Qué tal A ver Voy segundo ¿Por qué siempre Me toca segundo? Quiero ir primero Y no Y no toca Primero Quiero ir primero Para setear El agujero Trump's Club Que sad Héroes Será The Shining Flame Weakman Tal vez I don't know Seteas Seteo la poli Yo que sé Una setea doble Vale Me toca A ver Robo Set Set Eh Set A ver Qué tal Compañero Juega rápido No queremos Que este video Dure media hora Que la verdad Siento que La primera partida Que jugué Duró mucho Y La segunda Y la tercera Quería que duraran poco Pasó un video De 20 Vale Yo Activo Meteorito Eh Activo Mi ciclón Eh Si También Para evitar problemas Eh Destruyo Agujero Trumpa Exclusa Etc Efecto De meteorito Vale Era Redice Invoco De manera especial Buildec Al Eh Gusano King Vamos Baja Gusano King Lo primero Que digo Lo primero Que pasa Es alucinante La verdad Eh A ver Si Tributamos Al Gusano King Ah Recuerden Esto no lo mencioné Creo Creo que no lo mencioné El Gusano King Eh Puede ser invocado De modo normal Por sacrificio En posición de ataque Boca arriba Sacrificando Un monstruo gusano Vale Así que no necesita Los dos sacrificios Así que el agujero Trumpa Exclusa No nos hizo Mucho daño En esta situación Pero de igual Eh Nos complicó La vida Ataca Y tenga Para que se Entretenga Boom Tenemos Mucha defensa Tenemos Gusano King Lastimosamente Eh Nos paró Lo que es el combo De nebula En serio se rinde Este juego No me quiere a mi Pero bueno chicos Lo vamos a dejar hasta aquí Que más da Eh Son tres partidas Así que ya jugué los tres La primera fue muy larga Ya los otros dos Fuen mucho más rápido Pero bueno Es lo que hay Así que bueno Espero que les haya gustado Este pequeño video Del deck de gusanos Es un deck Que a mi me gusta mucho Eh Ahora les voy a hablar Un poquito del deck En general Eh A mi me gusta mucho Lo que son los diseños De estos gusanos El Gusano King Para los que sean Veteranos del canal Saben que tiene una censura Y yo lo dije en un video Hace mucho tiempo Un video loquendo Que tiene una censura Aquí en su entre En su entrepierna Tenía una boca Como si tuviera Un monstruito ahí abajo Y es bastante gracioso Es un deck que me gusta mucho Recuerden que hay muchas versiones Que pueden ver en YouTube Eh Muchas versiones He visto versiones con pasto Para chetear A Al Al Gusano Victoria Eh Ya que gana 500 puntos de ataque Por cada gusano en cementerio He visto decks Que se basan más que nada En tributar un monstruo reptil Para invocar al Al gusano King Protegiendo sus reptiles Con super apuros Etcétera Y he visto varias versiones Pero para mi Esta es la que más me gusta Así que los invito A que ustedes también La prueben Así que bueno Sin nada más que decir Me despido Espero que les haya gustado Y nos vemos en un próximo video Los quiero Chao 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 Gracias.